Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesa que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar